¡Oh, my God! Alza la bandera, la bandera dominicana Alza la bandera, la bandera puertorriqueña Alza la bandera, la bandera mexicana Alza la bandera, la bandera cubana Arriba esa bandera, alzala donde quiera Recuerdo de mi tierra, recuerdo de mi tierra Esa bonita bandera, contiene mi alma entera Y cuando yo me muera, entiérrame en mi tierra